lo que está muy bueno no es lo bueno todos los placeres que usted ha tenido en su vida y que los ha disfrutado ha sido muy bueno ¿verdad? pero eso no es lo bueno lo bueno es el mismo es decir que el propósito de Yahweh el propósito del eterno es que el se dé a usted nada menos ni nada más y se lo puedo comprobar quien lo entendió mejor fue Moshe Moshe le dijeron mira te voy a mandar a alguien para que te ayude y te haga no vas a vivir tú no voy yo yo no quiero al mejor malak no quiero al mejor milagro yo no quiero milagros no quiero ángeles no quiero bendición todo lo que quiero y lo único que quiero es a ti porque si te tengo a ti todo lo demás tengo a todo la idea es cuando recibo no estoy recibiendo bendición son ideas más cristianas no estoy recibiendo misericordia no estoy recibiendo la vida estoy recibiendo que a él y él es la vida misericordia lo que usted quiera dentro pero él lo es todo eso es muy importante entonces el propósito de Yahweh es de darse a sí mismo por eso Yahshua dijo alguien que ama se da a sí mismo porque él estaba copiándole a su papá se dio a sí mismo y se dio a sí mismo porque quiso porque el deseo de él es ese no hay necesidad alguna en él para darse nosotros sí nosotros somos respetuosos con alguien cumplimos con alguien porque nos conviene no porque seamos muy buenos pero el eterno no el eterno no tiene necesidad alguna de darse a sí mismo y se da a sí mismo ¿ok? ¿estamos hasta este punto? sí viene de forma de humano no como hijo como humano como hijo de hombre ¿sí viene? sí ok entonces veamos hasta ahorita tenemos esa parte de que el eterno entonces cuando hablamos de lo bueno por eso es que nosotros decimos hay bueno y hay bueno hay un bueno que no existe que es el que está comparado con el mal entonces usted dice esto es bueno porque esto es malo esto es blanco porque esto es negro se cancelan los dos y nadie gana nadie va a ganar eso de bueno o mal aquí en la tierra mentira las películas nos hacen sentir que el bueno gana pero al final pareciera como que el mal gana más ¿verdad? al final ok un ejemplo ahí está lo que le pasó a Adán Adán pecó y entonces Adán está delante del eterno y el eterno le dice ¿qué es la que hiciste? bueno fue la mujer que me diste y la mujer no fui yo fue la serpiente la serpiente no había nadie más entonces la serpiente dijo ups fui yo y entonces vino y agarró la serpiente y le dijo te vas a arrastrar y te voy a maldecir y ta 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 y tú harás esto y al final ¿quién ganó? ¿el bien o el mal? pues el mal en este mundo porque ese mal y ese bien es lo mismo alguien dice yo gané porque alguien perdió dice mire en un partido de básquetbol estábamos viendo en un día en un bar así en estos lugares donde eran esos lugares estábamos viendo y de repente cuando ganaron los leques brincamos un montón y los que estaban del otro lado así hoy así fue y mañana yo voy a estar sentado triste y ellos van a estar porque todo se cancela ese no es el bien que estoy hablando tiene que aprender primero que es el bien lo veamos vamos a ir entonces creo que era Bereshit Génesis 1.31 y vamos a ver entonces esto esto lo hablamos a la mañana un poquito en el Sojá en la mañana que es para aplicarlo aquí realmente Bereshit 1.31 dice y vio el Ojim que todo lo que hizo aquí era que que vio el Eterno que vio a el mismo él no vio el árbol y dijo que bonito árbol hice no se vio a sí mismo y dijo eso es lo bueno los seres que van a aprender esto van a aprender a verme sin ojos a oírme sin oídos van a verme no van a hacerlo a través de sus cinco sentidos porque los cinco sentidos nos mienten nos dicen esto está bien esto está mal estoy contento estoy feliz esos cinco sentidos son limitados esto es más que es el bien es él nada más estamos claros en esa parte ok seguimos acá seguimos un poquito entonces que significa entonces esta parte de que él es lo bueno bueno entonces tenemos primeramente cómo funciona este árbol so Keter también podemos poner lo bueno lo póngale ahí lo bueno de dónde viene de Keter Keter le va a dar todo lo bueno es la apertura para que usted tenga a Yahweh mismo yo no quiero el malak de Yahweh yo no quiero la bendición de Yahweh simplemente yo quiero a él cabalista lo desea a él y de él entonces todas las cosas tanto de que un cabalista diría que Yahweh no hace milagros porque él es el milagro si lo tengo a él entonces puedo caminar en el agua yo puedo estirar mi cheque tengo un cheque de mil quinientos y debo tres mil y al final del mes se paga todo cómo pasó cómo hizo cómo volvió a saber usted pero no es porque me mandó un cheque él sino que dentro de mí estaba él y me ayudó a generar lo que necesitaba yo en él todo es posible sin él nada puedo hacer pero en él todo lo puedo hacer pero no es que él mande algo sino es dándose a él el problema es que ese él es inconocible y ese es el problema él se da a todos pero no todos lo comprenden no todos lo perciben no tienen el programa para trabajarlo sino que está ahí cuando se compraba una computadora bueno me acuerdo cuando se compraba la primera computadora qué bonita solo la aprendí no sabía qué hacer con ella hace años pues cuando aprendió y ahora qué hago y que póngale el disco no sé qué y póngale no sé cuánto y usted para que todavía hay gente que no comprende esas cosas entonces tienen lo bueno pero no saben vivir lo bueno ok so veamos el nombre del eterno es la siguiente manera aquí lo voy a poner a este lado so tenemos un yod que es el yod de arriba que es donde está Linesoft siempre tenemos que ponerlo le llamamos el appendix yod hay un yod abajo ahí entonces un tenemos un G un BAB y un G eso va a ser estas son uno dos tres cuatro cinco este nombre nos va a dar las realidades ¿se acuerda de dónde va a jugar? tenemos que saber dónde va a jugar y cómo va a jugar entonces si voy a jugar fútbol de arena voy a llevar botas no ¿verdad? si voy a ir a jugar una fútbol papi fútbol de carpeta voy a llevar zapatos de fútbol de tacos de esos así altos me mato ahí y es lo que sucede la gente se mata en la vida por no saber jugar so veamos so este este yod le llamamos en sí el de arriba ¿ok? esto lo vamos a hablar más adelante a este yod le llamamos la moneda porque el eterno nos quiere dar un regalo que es el mismo y se le conoce entonces como la moneda este yod como una monedita de oro esta es la mano de Yahweh recibiendo la moneda esta moneda viene del mundo de Linesoft ¿verdad? es dada en la mano de Yahweh esta bab es el brazo de Yahweh que se estira hacia nosotros este es el brazo y esta es la mano la mano suya recibiendo la moneda ¿de acuerdo? el nombre de Yahweh nos dice que él tiene un regalo que darnos lo toma en su mano extiende su brazo y usted del otro lado recibe la moneda recibirlo es cabal cabaloto el arte el arte de recibir ¿estamos? hasta ahí estamos bien el asunto está ¿cómo lo comprendemos a él? ¿cómo comprendemos que él está en nosotros? que es lo todo en nosotros bueno esa parte de esto se tiene que pasar algo en el universo para que esto se pueda hacer entonces es la idea conocimos entonces como tener una necesidad tiene que haber una necesidad en nosotros para poder recibir esto porque por ejemplo si usted está en un bufé todo el día allá en Zizler todo el día abren a las 8 de la mañana y se sienta usted ahí en Zizler y cada vez que ¿verdad? está ahí y cuando tiene hambre se levanta y agarra comida y agarra comida y agarra comida llega un momento de que usted no tiene hambre todo el día está ahí y ve la comida y no la quiere porque lo tiene todo ahí ¿si o no? pero si yo vengo y no le doy de comer como en el día de Yom Kippur por un día aquí como para las 4 de la tarde pasan vampiros todos ya se me quedan viendo y dicen McDonald's eso ha pedido va hermano aleluya como me gustaría McDonald's una necesidad una necesidad ok so el eterno cuando estábamos en él y cuando formó el universo y se quiso dar a nosotros tenía que haber una separación entre nosotros y él para que se formara una necesidad para que hubiera esa dinámico de poder recibir todo lo de él para poder percibirlo es como cuando uno se va de su casa por primera vez cuando estaba en su casa todo lo tenía su mamá lo cuidaba lo hacía le hacía todo 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 y usted lo hacía todo a usted que usted pensaba que eso era normal cuando se llega a la casa la ropa que usted había ensuciado un día antes ya estaba en la cama planchada y lista para el otro día yo pensaba que así era la vida pensaba que así se trataba el asunto que cuando llegaba a la casa la comida estaba lista y yo quería comer chilaquiles chilaquiles esa noche si quería comer caldo de res se tomaba caldo de res eso pensaba yo que era la vida el momento que me fui de mi casa me di cuenta que no era así que cuando ensucié los pantalones ensucié la camisa al otro día estaban todavía tirados ahí no los dejé nadie los levantó usted yo pensaba que era automático el asunto bueno bueno estar en el eterno en la eternidad era tan unido a él que no reconocimos más que a él no había nada más y no había necesidad alguna y no había el deseo de recibir más que era dado es dado nada más tiene que haber un espacio ese espacio le llamamos en el hebreo sin sum estas son reglas que hemos leído antes lo hemos visto sin sum pero llamamos sin sum a lo que es hacer un espacio en ese espacio lo estoy diciendo esto lo que en ese espacio va a habitar esto este árbol va a ser lo que va a llenar ese espacio ¿de acuerdo? ahora ese espacio es esa necesidad si yo cuento esta historia y la he contado miles de veces pero es la única historia que tengo que tiene como que funciona hace años yo fui a Guate cuando uno va a su país de regreso por primera vez o por las primeras veces pues uno quiere disfrutar lo que no pude disfrutar antes entonces me llevaron a un restaurante en Guatemala zona 10 lo que se llama de Guate se llama La Hacienda Real se llama el restaurante y es un restaurante de carnes muy bueno y entonces fuimos ¿verdad? y me acuerdo que era mi primo mi hermano y yo y nos sentamos y nos trajeron la carne yo pedí pullazo le llamamos en Guatemala que sería como un New York Steak ¿verdad? pullazo entraña también es como un skirt ¿verdad? y pedí frijoles fritos con crema y unos platanitos fritos ¿verdad? guacamole tostaditas una limonada de soda aleluya estaba buenísimo era algo maravilloso ¿no? no puedo decir yo todavía me acuerdo y nos trajeron de comer nos trajeron de comer nos trajeron de comer y comimos muy bien al punto de que comimos tanto que ya tenía náusea de pensar en la carne de todo lo que nos trajeron y la señorita que nos entendió nos dijo ¿quieren algo más? no, no muchas gracias un chicle le dije yo que esa sería buena que nos trajeron se fue riendo y se fue quince minutos después regresa yo estaba lleno totalmente lleno quince minutos no es nada en quince minutos regresa y me dice ¿no les gustaría un flancito? y donde no había lugar hubo lugar del deseo de un flan porque el flan nunca lo había comido yo ahí pues había comido de todo menos flan y esa necesidad de no haber comido flan y su espacio donde realmente no había espacio para nada más y se abrió el apetito para el flan le llamamos gula esto hoy en día pero en el momento dije yo es lo que quiero es el deseo ese es el deseo esa necesidad de probar lo que no tenía entonces cuando el eterno hizo ese espacio es porque estábamos totalmente llenos todo el placer todo el placer más grande que podemos tener lo multiplicamos por un millón y todavía no hemos llegado a los placeres cuando estábamos con él pero él mismo nos hizo ver que había un deseo en nosotros que no estaba siendo cumplido y es el deseo de dar y dijimos ¡ah! todo lo he recibido pero nunca he probado el dar entonces es el flancito ¿verdad? tengo ganas de eso ahora el problema es que en ese mundo el dar es imposible bueno ahora un secreto el dar no se puede dar nosotros solo damos porque queremos recibir algo a cambio déjase de cuentas es una ilusión nuestra pero ese flan está metido en la cabeza de nosotros ahí está y entonces el eterno dice bueno ¿quieren dar? sí si quieren dar no puede ser aquí tienen que dar donde hay escasez donde hay pobreza donde siempre hay angustia donde el dar tenga pueda verse porque si usted prende un fósforo a las 12 del día en la playa no se puede ver pero si está en una caverna a no sé cuántos metros adentro y usted prende un fósforo esa misma luz tan pequeña da mucho más el eterno creó entonces y vuelvo a repetir creó estos universos para que usted pueda quitarse de la mente y pueda disfrutar del flancito así de lógico es todo es ese deseo usted que le falta no sé si le falta a usted no sé si usted tiene las agallas se puede enfrentar pero hay algo en usted que siempre está vacío y no importa que haga y que hace siempre está constante en usted que algo hay algo más no estuviera sentado aquí ha pasado por tanto usted por tanta religión y por tanta tontería en su vida y está sentado aquí y está pensando yo sé que me falta algo más o no o será solo yo el loco aquí verdad que sí hay algo en nosotros porque alguien nos dijo que existía el flanc sí cuando me sirvieron la comida no vi yo el flanc pues yo solo vi carne y ahí estaba contento pero el momento que me dijeron que había algo más lo ando buscando ok aquí vamos vamos a ver un poquito esta parte para poder entonces realizar y llenar ese vacío que ese hizo ese espacio el eterno hizo ese espacio para que usted tenga necesidad mire si usted está enojado con alguien y la persona le sigue llamando a uno no se preocupe hombre porque esa persona todavía está con usted aunque lo esté maltratando sos hijo de la guayaba clic a la persona me caes mal clic usted diga ay que bueno todavía se recuerda de mi la canija pero el momento en que usted no oiga no oiga más ese es el vacío eso le preocupa si usted dice bueno aquí que pasó mientras estábamos en la luz la necesidad de estar con él no era necesidad porque éramos con él el momento que haya ese espacio entonces comienza una necesidad en usted le voy a decir algo importante en la vida usted no transciende hasta que no se siente vacío y se siente solo no va a trascender y a Shua cuando quería subir no le digo a sus discípulos hagamos pesa juntos hagamos una fiesta que hacía él se apartaba y se iba porque es en la soledad es en esos momentos que usted transciende no va a trascender en su alma y cuando digo trascender es el poder subir en este árbol que vamos a ir viendo no va a poder subir si no pasa por esos momentos no se preocupe que la vida misma se los va a dar porque el universo fue creado para que usted pudiera transcender entonces no esté pidiendo que le quiten sus problemas no anda pidiendo de que no pida nada sino que lo que le viene es lo necesario para transcender cuando usted ve que alguien está confortable y dice no como está usted en bendición porque así nos enseñaron a nosotros usted iba a una iglesia y entraba y hermano como está en victoria aleluya y todos estábamos en victoria pero nadie estaba en victoria nadie estaba como una victoria chava pero no la victoria de verdad nada más porque porque la idea la idea oiganme la idea del sistema religioso es si usted está contento si usted está tranquilo si usted está con todo eso es estar bien en el hebreísmo es si usted está así usted está estancado de veras es como miren cuántos han ido a la universidad aquí la mayoría han ido a alguna universidad en la escuela verdad ok usted va a la universidad y ya para yo me acuerdo yo y aquí está Helen que no me deja mentir estaba haciendo yo mi maestría y o también está haciendo también mi bachillerato mi licenciatura y a la mitad de ese asunto dije no quiero seguir es una locura ya tengo mi trabajo ya trabajaba y trabajaba bien yo tenía mi trabajo bueno digo para qué quiero meterme a hacer todo de cabeza pagar 50 mil dólares verdad que lo que cuesta es una carrera no pagar 50 mil dólares para que estos maestros me anden maltratando y me den que me hagan yo no necesito aquí tengo mi trabajo voy a trabajar toda la vida aquí aquí me retiro aquí me muero tranquilo es que la vida el alma si es tranquila hasta que no haya un espacio pero yo quería saber yo quería saber si era la educación lo que me faltaba a mí el vacío que ando buscando y lo ando buscando todavía y usted también no más que los unos de ustedes son mentirosos que otros como ustedes mismos lo anda buscando no estuviera aquí si usted estuviera completo me vendría a ver a mí aquí ni una póscara me mandaría a usted a mí ¿cómo está rabia? ¿qué? pero que la gente se va creyendo que está tranquila y regresa cuando está angustiada porque son estos sin zoom entonces me acuerdo bien que era el día de la graduación y me senté y le dije yo hablando con el eterno bueno terminé ya pasé esto yo ya no quiero más estudio ya lo hice y entonces la musiquita tan 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 la música iba subiendo y yo dije que bueno que ya no voy a tener que estar en la noche estudiando comprando libros que no sirven para nada porque la universidad si es uno compra los libros y dice eso ni para almohada le queda a uno bien y cuando subí y cuando me dieron el diploma en las manos dije yo y ahora que voy a hacer y oí que me dijeron puede hacer el máster el máster si es mejor que este yo quiero ese y se me olvidó todavía hecho es como yo veo las mujeres que se embarazan verdad y están en el embarazo y como está ya nunca más voy a hacer esto así o no y van así como caminan como que son sandías atalantadas así van verdad y las lleva uno y que horrible eso es horrible esto es bueno como que guácatela no el dolor pues no el niño se dale feíto pero después se componen pero en el momento va y de repente está usted ahí en la en la en el hospital y la chava está gritándole porque se lo vean con uno tu culpa y otra vez hijo y la guayaba no sé por qué y de repente debe ser un dolor yo bendigo que soy hombre de veras solo con eso doy gracias al eterno y entonces sale el bebé y la felicidad y como por nueve meses que estás tranquilo ya después se embarazan otra vez porque quiero quiero el niño ahora quiero los gemelos quiero esto si o no hay algo en nosotros de esto viene de donde viene y lo vamos a explicar porque cuando hablemos de los egos aquí aquí van a estar viene de este fenómeno llamado el espacio esa es nuestra necesidad que está aquí sin zoom so veamos entonces para antes de que horas tenemos estamos bien de ahora o no ah ocho y media ok vamos bien un poquito más entonces tenemos que tener que nos da sin zoom ese espacio es le llamamos libre albedrío verdad ok tenía yo 18 años 19 años y entonces firmé para irme la fuerza aérea yo voy a hacer mi vida ya mi mamá no va a decir que tengo que hacer mi mamá es Leo y mi mamá es terrible verdad que en la casa era así a lo judicial verdad a lo judicial señores y entonces vine y dije yo bueno ya voy a ir a la fuerza aérea las cosas van a cambiar voy a hacer esto solo yo verdad mi libre albedrío y me acuerdo bien me acuerdo que nos tuvimos al avión claro que yo era cristiano verdad entonces no tomábamos era tomar era pecado pero en el avión pues usted puede tomar verdad y entonces a la par tenía un muchacho yo también de 18 años y le digo ahora sí voy a tomar porque mi mamá y mi papá no me dejan tomar y pidió cerveza y éramos 40 que íbamos para allá para allá para la fuerza pues para Lackland allá en Texas y entonces en el camino iban contando chistes y que ahora éramos libres y yo también dije pues ahora sí nadie me va a decir nada que hacer porque mi mamá yo soy desordenado 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 yo no sé dónde dejo las cosas y mi mamá es súper ordenada imagínese esta casa era como era guerra pues yo hacía la cama y me quedaba así como el Matrix así a mí me quedaba bien porque yo la miraba así de ángulo pero mi mamá la hacía de hospital ¿ustedes recuerdan hacer cama de hospital? ella me decía tiene que brincar el daima ahí mijo yo tiraba mi daima y si un día se perdía ahí adentro no estaba bien llegamos me acuerdo bien llegamos allá los muchachos libre albedrío buscando libre albedrío espacio en este caso de los papás somos libres vamos a hacer lo que queramos cuando llegamos me dice había un había un sargento latino no había muchos latinos en la fuerza aérea en aquel tiempo me dice mire mijo me dijo coma me lo quedé viendo porque había un buffet a como a las 2 de la mañana que llegamos calor internal como estaba como a 95 a las 2 de la mañana coma me dijo no tengo hambre y se me quedó viendo yo que usted comía me dijo puchica dije yo ¿esto qué es? pues fui a comer y comí los demás no comieron yo comí la mayoría no comió porque no sabía pero como tenía mi ángel latino iba ahí y entonces viendo el sargento dijo fórmense por favor y todos felices con nuestras maletas y todo ahí y se fue y nos dejaron ahí como a los 10 minutos llegó un sargento unos 6, 5 blanco tan blanco que su cuello era rojo parecía chompipe usted chompipe guajolote pavo en guatemalte chompipe usted y entonces usted comenzó a gritarnos pero una gritadera y unas maltratadas yo soy de Guatemala usted y en Guatemala se maltrata alegre pero yo nunca había oído en inglés a alguien maltratar de la manera que estaba maltratando y claro ¿verdad? en la maltratada nos decía suban las maletas entonces yo agarraba mis maletas ¿verdad? y se me quedaba viendo y ¿para qué la subes? y la bajaba ¿quién te dio que la bajaras? la subía y otra vez y entonces entendí que el libre albedrillo no existía usted solo cambié de dimensión que siempre alguien me está mandando que siempre alguien está encima de mí usted dice yo voy al trabajo yo soy siempre hay alguien encima de usted que le dice que hacer eso del libre albedrillo como que como que no es y vamos a ver que el libre albedrillo es una ilusión que la clave es saber las reglas del juego yo no la sabía y entonces yo bajaba las maletas la subía las maletas y me detenía el cuate me tuvo así como 5 minutos y me gritaba y a mí de lo nervioso se me olvidó el inglés se me olvidó pues y me decía ¿y usted qué hace aquí sin inglés? ¿sabe? pues no sabía yo qué decirle porque no podía hablarle y me acuerdo que después de la gran gritada que nos metió y no solo a mí sino a los 40 y me acordé yo del avión cuando todos estaban tomando y felices eso es una ilusión nomás de transición y cuando llegamos al cuarto era un cuarto así como este pero como toneliteras y todas las risas y las alegrías de toda la gente de todos los muchachos se acabaron todos comenzaron la mayoría a llorar y yo no los oía porque también estaba llorando yo ah pues sí y entonces dije yo quizás mi mamá no era tan mal lo que estaba con mi mamá dije yo no hay momentos así no hay momentos así en esta historia de nosotros de que usted dice ya no quiero estar acá que usted dice ¿saben qué? ya estoy cansado de esta tierra ¿por qué no me llevan ya? claro que no quiere que se lo lleve así la pelona a la flaca no quiere que se la lleve pero si se quiere ir uno pues porque es el deseo de donde usted también yo digo una cosa aprende esto usted aquí y reconoce que la tenía bien allá y el momento en que reconoce que la tenía bien allá regresa a casa así es y eso es aquí por eso la Torah dice y a la casa de mi padre regresaré una vez más pero como a usted no se le perdió la dirección ¿verdad? y se le olvidó hasta el nombre de su papá porque ni el nombre teníamos correcto ¿cómo vamos a regresar? bueno la enseñanza esta es esa es que usted tiene que aprender que a través de algunas cosas en su vida le va a recordar de dónde viene que hace aquí y que tiene que regresar a casa y yo comencé a contar en la fuerza de ella dije son ocho semanas ocho semanas y yo me regreso ocho semanas y fueron en semanas de infierno y muy buenas en otras partes estuve contento en otras en otros tiempos en los mismos ocho semanas pero entendí de que había un lugar mejor para mí entonces veamos esta parte cuando termino aquí entonces le lleva su le va a llevar esta acá y tiene que estar acá esto de lo bueno ¿ok? y aquí te van a poner aquí abajo va a poner libre albedrío aunque es libre albedrío todo repetir es solamente en transición en las transiciones vamos a ver libre albedrío pero cuando llegamos al lugar donde estamos se nos pone otra vez reglas ¿ok? ok déjenme decirle a quién está aquí aquí va aquí estamos ¿estamos listos? ok hay que regresar a casa ¿no he dicho? sí en queter voy a poner libre albedrío también es parte de su función ¿esta aquí? no, no hay esta es la moneda pero está arriba en el mundo no conocido y la moneda ajá ¿estás poniendo mucha atención? sí ok ok so veamos las direcciones vamos a ir para la dirección para regresar a casa ¿ok? aquí va so esto le llamamos aquí al primero vamos a llamar nivel del alma ¿ok? so el primer nivel que va con el primer yod le llamamos Adán Cajmón Adán Cajmón que es lo que hablamos la semana pasada ¿verdad? de donde venimos nosotros ese lugar donde todos somos uno estamos completos nosotros cantábamos la cristianidad y cuando estemos toditos juntos allá en el cielo necesitamos y era un canto bastante que nos unía cuando cantábamos unidos unidos en su nombre unidos y la gente se toca en ese corazón ¿por qué? porque queremos estar unidos esa es la parte ¿qué es lo? tenemos Adán Cajmón esta es parte de ¿saben qué? no, perdón otra vez la mañana quítese ahí quítese ahí el primer nivel del alma le llamamos Yejida Yejida y este va con el primer Yol ok después tenemos Ayah eso es parte de su alma ok que va con la moneda después tenemos Nechemah que tiene que ver con la mano después tenemos Ruah o Raúl que es el brazo y después tenemos el Nefesh que es la otra mano ok esto van a ser los lugares donde está en su alma la escalera para subir de regreso a casa ok la semana entrante vamos a dar más concepción de las informaciones pero por hoy te llevas de la carta en medio de estos dos está entonces las direcciones las direcciones son las siguientes Yejida y el primer yo se encuentra Adán Calmon estas son las realidades o Olamins que serían los universos ok so Adán Calmon el siguiente acá abajo conocemos como Asilut que viene siendo cercano ahora Asilut es a la mera que significa cerca de a veces lo denunciamos emanación pero significa estar cerca de cuando esté aquí usted está cerca de su casa ahora cada quien hay direcciones diferentes hace años años atrás estaba creo que Carlitos y él tenía quizás 13 12 años y muchos y muchos y con un montón de jóvenes de la iglesia decidí llevarlos a la montaña mágica y nosotros tenían un van y eran como unos de cuantos y me fui yo en el van con ellos y fuimos los fui a traer a todos pero se juntaron en una casa los fueron a dejar los papás y ahí me los llevé yo y íbamos a la montaña mágica y la pasábamos rete bien y bueno nosotros de que de regreso me tenían que decir de ellos exactamente donde vivían pues porque yo no me aportaba porque no lo sabía yo y fui llevando pero yo no muy inteligente dejé primero yo a los que yo sabía y me fui quedando con los que no conocía yo donde vivía al final me quedé con una muchacha le pregunto yo estaba en el frío y me dijo ¿dónde vivís mi hijo? mi hija le dije yo donde hay muchos carros estoy mintiéndole yo pensé que estaba durmiendo ¿cómo? si me dijo donde hay muchos carros de veras mi hija en aquellos que no había ni teléfono pues no había teléfono celular no había nada de eso ¿cómo? al final encontré que era la ciudad donde era que era en Huntington Park y ¿dónde eran muchos carros? donde había un montón de dealers entonces ahí me fui ¿verdad? aquí aquí me dijo por aquí es que iban los carros ay que bueno y entonces di la vuelta y la casa donde hay un gran árbol muy mala dirección ¿verdad? y esto es lo que hemos tenido en la religión nos dicen cosas pero solamente así me avagas y no nos dicen todo el asunto esto no va a ser así esto lo van a decir el número de la casa la dirección todo lo va a decir ¿dónde estamos? Asilut que significa estar cerca de aquí en el Shema y en esta mano está lo conocido como Beriyah lo conocemos como creación después tenemos Yetzirah acá que lo conocemos como formación y después tenemos Asiyah significa la acción lo que recibo el brazo es la forma como llega a nosotros Beriyah es la mano creativa del eterno dándonos el regalo a Asilut lo más cercano esta moneda lo más cercano ¿verdad? de quien es el tenemos aquí entonces la primera parte estas son las reglas para que alimentamos el árbol ¿de acuerdo? ok bien hoy lo que podemos dejar claro es de que este árbol va a ir bajando la primera bajada cuando llegue aquí Malhut que es el último que significa reino yo quiero que aquí en Malhut en este árbol le vamos a poner Malhut le vamos a poner descanso supóngale descanso porque la palabra Nefesh en grameo Nafash significa descansar entonces cuando dice que el eterno dice y vio que todo era bueno y descansó es que él terminó y comenzó de nuevo otra vez Nafash porque cuando reciba esta moneda yo no me puedo quedar con ella voy a tener que darla eso parte A es que la reciba parte B es que la vuelva a dar ¿de acuerdo? son Nafash con aquí significa depositar entonces cuando dice que Yahweh descansó no es que diga estaba cansado sino que él mismo se depositó en su creación para activarse una vez más en la siguiente vuelta cuando volvemos a Shabbat no estamos descansando simplemente físicamente sino que estamos dejando que el eterno se siente se deposite en nosotros para darnos las fuerzas para otra semana más ¿entendemos eso? eso es Shabbat ok hoy lo vamos a dejar perfecto va a traer esto semana entrante ¿verdad? y le voy a dar lo demás porque le voy a dar en esta aquí todas las notas musicales que le faltó lo que ya está claro primeramente en esto ¿se le hace muy difícil o si lo entiende? ¿lo entiende? ok ok perfecto ok vamos a preparar entonces nuestras ofrendas y nuestros diezmos de esta noche para poder llevar a cabo esta parte ok vamos a pasar los sobres ¿verdad? ¿tienen sobres todos? ¿o están ensobreciados todos?